Con la presentación estelar, nada menos que del Nano Foley, comenzó la actuación de la banda argentina El Mató al Policía Motorizado. Una banda de rock and roll de la ciudad de La Plata, muy conocida en la Argentina, más allá que de repente aquí no tenga muchos adeptos, pero realmente se ha juntado mucha gente para ver este espectáculo de rock and roll, en este caso, aquí en la Plaza Cagancha. En un rato van a estar actuando Alejandro Valvis, Dani Umpi, Malena Mujala, Daniel Biglietti, Alberto Wolf y los terapeutas. El grupo de Hip Hop hablan por la espalda y cerrará la tabané. Los dejamos escuchando a El Mató, a un policía motorizado. El Mató, a un policía motorizado. El Mató, a un policía motorizado. El Mató, a un policía motorizado.